Dark-bajos y un dono 50 bits. Laura, ¿cuál es el mejor detalle que Alexis te ha hecho hasta ahora? Y eso para mí fue muy bonito. Me gustó. ¡Fue bonito! Sí. ¿Lo enseñaste? Está acá. Lo he dejado acá. Ya, pues mi King, un pollo. Ya sabes mi Tik Tok. Gente, apóyeme. Se los agradecería. Martinar 14 te dio 100 vítasos. Laura, ¿hace cuánto terminó tu última relación? Estamos a la paz. Cañitas y yo. En el mismo tiempo. Saludos. Sí. Es una pregunta un poco bien cómoda, pero bueno... Sí. Pero forma parte de todo, ¿no? Es parte de la vida. Sí. Creo que todas las relaciones te... te dejan algo... algo bueno. Cosas malas. ¡Carajos! Estaré esperando a mi King. La gente le hacía preguntar sobre ellos y ahí hice las preguntas fijas. Gracias, Escofiel. Vale, Escofiel, esperen un toque y vamos a quitar las alertas para que pueda hablar mejor la señora. ¿Te parece? Vale, gracias, Escofiel. Ahorita promocionamos tu Tik Tok. ¿Vale, hermanito? No, ahora sí. Puedes hablar. No sé por dónde nos quedamos. Que... Se me fue el... Eso de los... Ah, de las relaciones. Ah, sí, como que estábamos al mismo tiempo de haber terminado relaciones. Pero creo que todas las relaciones te dejan cosas buenas y cosas malas. Pero todo forma parte del crecimiento si no no estuviésemos hoy donde estamos. Y... así vamos. Y bueno, llegó Laura. Sí. Llegamos. Sí, ¿no? La próxima se van a estar regalando subs. Gracias, Escofiel. Y... Y... No, o sea, no lo malinterpreten, ¿no? O sea, es como que... En buena onda, o sea... En buena onda. Es... 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 Creo que cuando terminas relaciones te sientes un tanto afectado y es muy bonito encontrar... Amistades y cosas así que te dan sentir mejor. Y más cuando han pasado por lo mismo se entienden mutuamente. Y es muy bonito. Muy bonito. Sí. Le vas a sacar una... Le vas a sacar una lágrima ahorita. Ya no hay más preguntas entonces vamos a hacer algo, algo, algo. Otras cosas vamos a hacer. ¿Qué quieres hacer? Hoy. Hoy. No hay más. Ah. No... No. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Ya, vamos ya Uy, ¿te pareces un noquillo? No, o sea, vamos a hacer unos tiktoks que tengo ahora que están bien cómicos Y así también, para reírnos un rato Ya, vamos a hacer eso Mira, estos qué cómicos están Es también así como tipo preguntas Pero en tiktok, y está muy cómico ¿Lo he hecho o no lo he hecho? Utiliza el audio o hazle dúo Comencemos Tener un beso de tres ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¡Ese! ¡Ese es sencillo! Cerrando los ojos Cerrando los ojos las piernas ¿Quién es más probable que acabe como Anastasia de 50 sombras de Grey? Dale, dale, me gusta Ya, vamos a hacerlo ¿Quién va a tener antes novio? A ver, vamos a ver qué es lo que sale, ¿vale? Vamos a meternos... Creo que con esto, esto es más que fullera, ¿no crees? A ver, ahí Pero si lo pones en la tacita Ahí está bien, ahí está bien Creo que tiene mucha... Mucho... Mucha luz, ¿no? ¿Bajo esto? No sé, pero está un poco raro Ahí Es algo guapo Estás guapo Gracias Ahí Va ¿Crees que ahí? ¿Por qué me sale este filtro? Porque ese es el filtro que se ha puesto ahí, ¿no? Va Mira, te veo guapo que yo A ver, a ver, a ver ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¿Quién son con quiénes? ¿Quién es más probable? Dale 60 segundos para que... Con los ojos cerrados Ya tiene que ser con los ojos cerrados para que sea bien ¿Cómo? A ver, nos juntamos así A ver, creo que hay que ponerlo un poco más cerca Eso es ya hacia adelante A ver Así, ¿no? No, está muy hacia arriba Creo que hay que bajarlo un poco más ¿Qué cosa? Esto ¿A que quede así? Sí Está bien, yo creo O sea, hacemos así, ¿no? O sea, cerramos los ojos... No, mira, tiene filtro, no No, pero solo cerramos los ojos y hacemos así Ya, está bien Va Dale Pero sé sincera ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¿Quién es más probable que acabe como Anastasia de 50 sombras de Grey? ¿Quién va a tener antes novio? ¿Quién se va a ligar a su crush primero? ¿Quién acabaría en la cárcel? ¿Quién es más probable que muera antes? ¿Quién se haría famosa? ¿Quién mataría a alguien accidentalmente? Pero este tonto suele confundirse ¿Quién acabaría en un coma etílico? Ella solo quiere alcohol, cabacorron ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¿Quién es más probable que acabe como Anastasia de 50 sombras de Grey? ¿Por qué salgo bien con cara chupada? Y yo también salgo ralísima ¿Quién mataría a tener antes novio? ¿Quién se va a ligar a su crush primero? ¿Veis? Hay que arreglar esto ¿Quién acabaría en la cárcel? ¿Quién es más probable que muera antes? Si no me perdonas es mejor morir ¿Quién sería famosa? ¿Pero por qué haces ese filtro? No, ¿ves? No sé qué pasa Yo lo quité Creo que es mejor hacerlo así ¿Así? Sí ¿Va? Sí Pero ese ya no, porque ese ya no lo sabemos Y no valía ni chiste No, pero no sé lo que pasó Uy, ahí, ahí sí Se quitó el filtro Va, es algo marrón ¿No? Ahí ¿De nuevo? Sí, de nuevo ¿El mismo? Sí, pero ahora sí Más larguito ¿Va? Ya Pero esa sí la tengo que subir Ya, a esta sí la vamos a subir ¿Está bien así? Sí ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? Vamos ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? Pienso con quien este juego no está conmigo ¿Quién es más probable que acabe como Anastasia de 50 sombras de Grey? ¿Quién va a tener antes novio? ¿Quién se va a ligar a su crush primero? ¿Quién acabaría en la cárcel? ¿Quién es más probable que muera antes? Si no me perdonas es mejor morir ¿Quién se haría famosa? ¿Quién mataría a alguien accidentalmente? Pero este tonto suele confundirse ¿Quién acabaría en un coma etílico? Ella solo tiene alcohol, cabacurrón ¿Quién es más probable que se obsesione mucho con alguien? ¿Quién es más probable que acabe como Anastasia de 50 sombras de Grey? ¿Por qué se vio bien raro? Se vio guapo ¿Quién va a tener antes novio? ¿Quién se va a ligar a su crush primero? ¿Quién es más probable que muera antes? Ahora que les vimos al mismo tiempo ¿Quién acabaría en la cárcel? Siempre sale el twitter este ¿Quién es más probable que muera antes? Ya bueno Ya ve Vamos a hacerlo Un título, gente Título para poner Spring raro ¿Por qué sprint raro? ¿Qué tiene de malo de ser manchay, amigo? ¿Qué de malo de ser manchay? No hay nada de malo, ¿no? Obvio que no De manchay su arena, dice Te ves guaco No importa Me quiero tal y como soy